Hola niños del medio mayor, ¿cómo están ustedes? Hoy día es día viernes, último día de clases. Así es que miren, hoy vamos a ver los alimentos. Si ustedes ven acá, tenemos muchos alimentos, ¿verdad? Pero estos alimentos que están acá, como la naranja, el plátano, la leche, el huevo, ¿verdad? El pimentón, ¿verdad? Los frutos secos son alimentos saludables, ¿ya? Las frutas, las verduras, las proteínas son alimentos saludables. Distinto a estos alimentos que tenemos acá, que es comida chatarra. Las papas fritas, la hamburguesa, los completos, las donas, el helado, ¿verdad? Los pollitos con crispy, todas estas cosas son comida chatarra y que no le hacen muy bien a nuestro cuerpo. Podemos comer, pero poquitito. Es preferible elegir estos que están acá, que son comida saludable. Como comida saludable, ¿ven? Acá tenemos muchas frutas, como la pera, frutilla, piña, plátano, sandía, manzana, uva, durazno, coco, melón. Y acá tenemos verduras, ¿verdad? Como el pimentón, la zanahoria, el choclo, el tomate, el ajo, la lechuga, ¿verdad? Todos estos que están acá, tanto las verduras como las frutas, son alimentos saludables y le hacen muy bien a nuestro cuerpo. Entonces, ustedes como actividad, en la primera hoja, que dice mis frutas favoritas, van a colorear, van a pintar y van a nombrar las frutas que de acá más les gusta, ¿ya? Van a nombrar cada una de ellas y van a pintar aquellas que más les gusta. Luego de eso, en la segunda actividad, van a nombrar las frutas o verduras de cada una de las hileras, hacia el lado, ¿ya? Y luego van a pintar aquellas que son iguales. Por ejemplo, en la primera hilera, esta manzana es igual con esta, ¿cierto? Entonces, pinto esta y esta que son iguales. Lo mismo tengo que ver en la segunda hilera, en la tercera, en la cuarta y en la quinta hilera. Y para terminar, voy a clasificar los alimentos de la última hoja. Acá abajo yo tengo diferentes alimentos. Tengo un pollo, zanahoria, una bebida, un snack de papas fritas, una hamburguesa, un tomate y una pizza, ¿verdad? Pero a este lado voy a pegar solo los alimentos sanos y a este lado pego solo los alimentos que son chatarra. Y esa es una de las actividades de hoy, viernes. ¡Chau, chau!